Saludos, amigos. Vamos a la olla. A la olla. Un poco. ¿Estamos haciendo aceite? A ver, esta aceite. Se caliente la aceite. Se sacó el agua. Se caliente. Arras. Sos. Menos. 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 y 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